de la ciudad de Guayaquil, el tema que tenemos con él es el cómo festejar y cómo vivir la Semana Santa. Arzobispo, muy buenas tardes. ¿Nos podrías recordar a través de la historia de la importancia de celebrar este momento litúrgico con amor y reflexión? Muchísimas gracias por esta oportunidad. De hecho, justamente esta tarde, con la Eucaristía que se llama la Cena del Señor, iniciamos aquello que se denomina el Trido Pascual. Son los momentos más importantes, más decisivos en la vida de Jesús. Y lógicamente yo señalo algunos hechos y luego podemos reflexionar sobre su significado. Estos hechos están marcados por un simbolismo. Por ejemplo, esta tarde tendremos la Eucaristía, el pan y el vino, que son los símbolos de alimento de entrega. Y también hay el símbolo del lavatorio de los pies, que justamente es una invitación a servir, a dar lo mejor a los demás, de una manera lineal, diríamos, horizontal, donde los unos lavaban los pies a los otros, eliminando aquella relación vertical, donde uno está arriba, otro está abajo, que era la práctica en esa época de Jesús, de los esclavos que lavaban los pies de sus patrones. Aquí habla de lavar los pies los unos a los otros, ponerse en el mismo nivel. Ese es un simbolismo muy fuerte. Luego también hoy en la tarde, la visita a las siete iglesias es otro símbolo, el número siete, el número de perfección, de plenitud. Y es acompañar a Jesús en este recorrido por las siete iglesias, recordando aquellos momentos justamente donde las autoridades civiles y religiosas le condenan a Jesús a morir en la cruz. Eso es de Jueves Santo. El Viernes Santo está marcado por el símbolo de la cruz, lógicamente de la cruz en aquella época, pero el símbolo de tortura, de humillación, de muerte. Pero ya la luz de la resurrección se transforma en un símbolo de vida, un símbolo de gloria, un símbolo de victoria. Entonces cambia el significado de la cruz. Esto yo creo que es importante, ¿no? Y luego, pues ya para concluir, el trío pascual es el sábado de gloria, donde el símbolo principal es la luz, la luz que se sobrepone, diríamos, a todas las tinieblas. Y la luz está muy unida ya a la resurrección. Por eso el trío pascual tiene que ver con la pasión y la muerte de Jesús, y la resurrección que es el culmin, y repito, lo que da sentido a todos los demás acontecimientos. Eso es como una síntesis de lo que vamos a celebrar, ¿no? Monseñor, buenas tardes. Le saluda Gisela Buendía, un lujo que nos puede acompañar, sobre todo en estos días tan especiales para nosotros los católicos en sí, pero en sí el Viernes Santo es un día muy triste para todos nosotros. Significa mucho, una escena, momentos de mucho dolor, donde se ve expuesta tal vez la maldad del ser humano, y donde una persona muestra el cariño y el amor que siente por este mundo. ¿Realmente recordar el significado de la muerte de Cristo en este Viernes Santo? Bueno, claro, habría que explicar un poquito sobre los motivos, las causas por las que Jesús es condenado a morir de esa manera. La causa principal desde el punto de vista religioso es que lo acusan de haberse puesto al mismo nivel de Dios, de que se ha declarado hijo de Dios. Entonces, en esa época era considerada una blasfemia. Por lo tanto, era una causa para que muera de esa manera. Morían lapidados, pero como en la época de Jesús el pueblo judío no podía utilizar esa pena de muerte, lo transforman en un problema de carácter político, y le acusan a Jesús de ser un subversivo, de solibantar, de levantar al pueblo, de poner en peligro el imperio romano. Lógicamente, vienen todas las investigaciones, al final descubren que no hay ningún delito, y sin embargo, es condenado. Pero, lógicamente, detrás de esta muerte de Jesús, están sus sueños. El sueño del amor, el sueño de la vida, el sueño de la paz, el sueño del perdón. Un sueño, pues, que es posible a la luz de una nueva manera de entender a Dios. Dios de la misericordia, Dios de la bondad, Dios de la ternura, el Dios cercano, ese Dios compasivo, lejos por aquel Dios, esa imagen de Dios que había en la época de Jesús, un Dios que amenaza, un Dios que castiga, un Dios que humilla a las demás personas, un Dios que castiga, definitivamente, es la expresión que más se repite. Entonces, Jesús, con su propuesta, prácticamente es el tambalear, el sistema religioso de aquel entonces, y, por supuesto, el sistema también político. Es de las cosas que a veces no se dicen, pero ahí entendemos mejor cómo la muerte de Jesús es una consecuencia de lo que Jesús había hecho, es de su vida. Así en la vida de Jesús no vamos a enterar la muerte. Pero aquí viene la gran sorpresa, la maravilla de la resurrección, que prácticamente es donde se triunfa aquellos sueños de Jesús, el sueño de la vida, el sueño del amor, el sueño de la paz, el sueño del perdón, el sueño de la ternura, o sea, todo lo que el corazón humano anhela, busca, siente, quiere por todos los medios, pero que a veces por otros intereses mezquinos, a lo mejor nos cerramos a ese gran amor de Dios. Y por eso lo que usted decía me parece formidable, ¿no?, extraordinario de sus palabras, de cómo es posible que una persona que ha amado tanto, que ha entregado lo mejor de sí, al final se ha condenado a morir de una manera, pues, tan cruel, tan humillante, tan denigrante. Pero ese es el misterio, ¿no?, el amor, el amor siempre va, al final triunfará, pero cuando alguien quiere amar a las personas, siempre tiene problemas, que parece una contradicción, ¿no?, una cosa muy complicada. Sí, una analogía con la vida. Así es, uno... Monseñor, para finalizar, ¿por qué...? Para finalizar, pues sabemos que tiene que entrar en pocos minutos a misa, y agradeciéndole muchísimo su presencia, un honor y un lujo para el programa tenerlo, y sobre todo tenerlo en esta fecha. ¿Por qué decimos los católicos que Dios es amor? Bueno, es la revelación. Es Dios que se revela, pero un amor, un amor que tiene varias características. La primera característica es la gratuidad. Un Dios que ama sin medidas, sin condiciones, sin ningún tipo de exigencia. Eso es lo que sorprende, eso es lo que revela Jesús, ¿no? Cuando dice, es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Un Dios que nos ama, repito, sin esperar absolutamente nada de nosotros. Esa es la gran novedad. Y eso es lo que lleva, pues, a San Juan, uno de los grandes discípulos, a decir, Dios es amor, y no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que habría que profundizar más de eso. Y San Juan tiene una frase lindísima, cuando dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, cuando uno descubre que es un Dios que tomó la iniciativa y que creó todo por amor, y que nuestras vidas son expresiones de su amor, y que nos invita al amor, realmente comienza a cambiar la vida. Cambia todo, absolutamente todo. Esa es también la experiencia a nivel humano, por poner solamente un caso, ¿no? Cuando un niño, o una niña, por ejemplo, es reconocida, es acogida, es valorada, es amada, esa vida cambia radicalmente. Es saberse, sentirse amada, es saberse respetada, es saberse, pues, reconocida, hace que se ponga, como decimos nosotros, en otra onda. Entonces, igualmente, si descubrimos que el Dios, en quien creemos, es un Dios que siempre nos ama, un Dios que siempre está cercano, un Dios que confía en nosotros, un Dios que se juega su vida por nosotros, realmente la vida cambia. Y eso es el significado profundo de la resurrección, y es la gran invitación, ¿no? Y aquí viene justamente lo que Jesús en esta tarde, en la Misa de la Sema, va a decir, a dejarnos del mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Aménselos unos a los otros como yo los llamar. Entonces, la medida del amor es Cristo. Es difícil, padre, ¿no? Claro que es difícil, por supuesto. Pero es más difícil aplicarlo. Exactamente. Pero yo digo, hay que ir a la fuente, hay que ir a la raíz. Yo creo que por volver a lo del niño, cuando un niño se siente amado, no hay que decirle que ame, no hay que exigirle que ame. Va a amar espontáneamente, libremente, porque ese amor que experimenta del padre, de la madre, del amigo, de la amiga, eso lo comparte, lo contagia con los demás. Es la experiencia también a nivel humano. Cuando se enamoran, por ejemplo, alguien se enamora y comienza a experimentar el amor de alguien, ese amor le cambia, le transforma. Como decimos nosotros, el amor le sale por los poros, ¿no es cierto? Es expresivo, difusivo, y claro, entonces ahí sí es mucho más fácil amar a los demás. Inclusive las cosas más diversas, adversas, difíciles, se las ve de otra manera. A veces la lluvia, que puede ser un obstáculo, pero si están enamorados, no pasa nada, ¿verdad? Si se tropiezan, se caen, que están enamorados, lo levantan enseguida. No es que el dolor desaparece, pero es visto de otra forma. Entonces yo creo que tenemos que entrar en ese horizonte del amor de Dios. Y cuando uno experimente eso, va a ser más fácil amar. Si tiene sus dificultades, claro que sí, pero es más fácil, en el sentido de que el corazón se abre y la naturaleza humana también descubre las potencialidades, todo aquello que puede realmente ofrecer a los demás. Gracias, monseñor, por recordarnos, no solo llevarnos a la reflexión, sino recordar el significado de esta Semana Santa. Y Mario, me pide que nos tomemos el atrevimiento de pedirle, solicitarle, de cerrar esta entrevista con una bendición, padre, para todos nuestros oyentes y bueno, para todo el equipo acá del día y de la noche. No, pues excelente. La misma palabra, bendecir, fíjese, ¿no? Es decir bien, hablar bien. Y saber que Dios siempre habla bien de sus hijos. Siempre desea lo mejor. Siempre nos piensa en todas las posibilidades. Esa es la bendición. Y por eso cuando dice que Dios nos bendiga, es decir que Dios siempre habla bien. Él siempre nos ofrece lo mejor. Yo digo, es como la madre siempre hablará bien de sus hijos. Siempre. Pese lo que sea, pase lo que sea, ¿no? Entonces, encantado de la vida, vamos a pedir que la bendición de Dios se derrame en nuestros corazones, en nuestras existencias, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Y que todo lo que ustedes hacen a través de estos medios de la comunicación realmente sean bendiciones, sean bendiciones. Yo creo que hay que contar bendiciones. Ya las maldiciones, que son lo contrario, ¿verdad? Ya que lo digan otros. Pero hablemos de bendiciones. Es que yo voy a... Hay una bendición muy bonita en el Antiguo Testamento. Les voy a decir así con todo el corazón. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para ustedes y a prepararse para celebrar con gozo la resurrección del Señor, que es lo más importante. Lo más importante de esta fiesta es la resurrección. Gracias por esta oportunidad y un abrazo grande, fraterno. Gracias al Monseñor Luis Cabrera por compartir con nosotros aquí del día a la noche, 17 horas con 40.